Dos ventanas Servicio ¿Era de agua? Sí Suelta de servicio Caja de gas Compresor de aire acondicionado 1 tonelada, 110 volt Silla para frenos de emergencia Con tu conexión Y revisión de carga Si se juega, voy a hacer la prueba Luces de navegación Luces Ahí está Dos quemadores Plancha 36 pulgadas Baño amarillo Freidora Freidora Tres compartimentos en el sink Y laos manos Campana Acércate el diablo Aquí ¿Vos tenés la duda tuya? Buena Interruptores Cinco Cinco En el Vos tenés la duda de la